Soy Natalia Estefanei, hago fisioterapia en la WIC. Soy una chica que siempre necesito hacer cosas, no me puedo estar quieta, no me gusta. Soy muy deportista, hago muchos deportes y en especial, pues, hockey. Yo siempre he estado en el mismo club, desde los ocho años hasta ahora. Y a medida que ibas creciendo, pues, empezabas a entrenar más. Luego era selecciones catalanas, más tu equipo, más que te subían una categoría. Entonces ya era tu equipo, las de un año más y la selección catalana. Estar en un equipo comporta que las cosas que haces, las haces por el equipo. Entonces hay mucho compañerismo. Siempre he tenido subidas y bajadas, tanto aspecto académico y tanto aspecto deportivo. Y siempre he tenido el apoyo de toda mi familia. Mi hermana gemela también hace hockey. Ella es portera y yo soy delantera. Me dice, es que claro, siempre que juegas contra mí, me marcas el gol. No sé si es por ganas de, es competitividad, en plan en casa de, mira, ¿sabes? Yo que he estado toda la vida con fisioterapeutas por el tema del deporte, he visto cómo funcionan, he visto cómo trabajan. Y era una cosa que me llamaba la atención. Yo las personas que he conocido en el hockey, ya sé que las voy a tener para toda la vida. La lista de la selección española absoluta, ahí, pues podría empezar mi sueño. Me encanta el hockey y me encanta darle tanto tiempo al hockey. Pero sí que es verdad que me quita mucho tiempo para mí mismo, entre comillas. Al final, casi cuando tienes poco tiempo, lo gestionas mejor que cuando te sobra. Entonces, llevo muchos años así, lo he podido compaginar bien y me compensa, sí. ¡Vien, Natalia! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Mati!